Y entrando, me voy a meter un poquito a la parte de Telebasura Navideña. A ver, dale, sí. Yo voy a ir más atrás, en el 86. Hay un disco que emitía Hilda, que en paz descanse, era el que ponía cuando le ayudaba yo a poner el pinito de Navidad. Y que marcó un hit. Todavía pones ahorita en Spotify Navidad en México y te salen las canciones de ese disco. Se llamaba Eterna Navidad por la Hermandad, donde cantaban Tatiana. Tatiana cuando le cantaba a adultos. Al oído. No, no, no. Antes de que le cantaban niños. Denise de Calaf, porque sí, Denise de Calaf canta algo más que no sea el Día de las Madres. Canta Arreborriguito, así como lo oye. Yuri, canta Yuri, canta Ángela Carrasco. Mijares, que es el señor del pop. Mis Pandoritas, las Pandoras. Entonces, todas esas canciones como que marcaron época porque durante años en México no hubo otro artista que metiera canciones navideñas a este calibre. Eso es muy cierto. O sea, durante todos los noventas, pese a que es del 86, año el mundial, año de... Todavía venía... Estaban reconstruyendo México del terremoto. Pues este disco viene a cubrir fácil 10 años y todavía, insisto, está vigente. ¿Por qué? Porque no hubo... Como fueron muchos artistas, los artistas del momento cantando villancicos en aquella época, pues marcó todo un hit. Y ese es como que... Cuando dijimos, vamos a hablar de telebasura, inmediatamente pensé en eso. Porque si bien no es de tele, te estoy casi seguro que si le rascamos está producido por Televisa. Ah, totalmente, güey. Todo lo que hacía Televisa en esos años. Que era tele, música, cine, etc. Iba para allá. Por ejemplo, este video de un año más, salen literal todo Televisa hasta Telehit, güey. O sea, sale desde Sherlyn, este... Aarón Díaz, güey. Carmenita Salinas. Carmenita Salinas en Paz Descanse, Eric del Castillo. Chabelo, seguramente. Chabelo, María José de Cabá, güey. Sale casi todo Televisa y le estaba diciendo ahorita a Fer que me daba mucha cosa, güey, porque al principio sale este Benito cantando. Octavio Cañas. Ah, Benito Cañas. Sale cantando. Es el primero que canta, güey. Me interrumpe. María José así como que, quítate, pendejo, güey. ¡No sabe una señal! Navideño. Sí, Navideño. Con respeto. Sí, sí, sí. Oye, aparte del disco que dices de Navidad, ese lo único que recuerdo que lo puedo superar es el de Solidaridad, ¿no? ¡Ah, claro! ¡Eh, video! Hay un Ferfa que lo cuento. Pero para mí me hablas de Solidaridad y yo sí estoy ya en el éxtasis de la telebasura. Es para los que nacieron después de los noventas, Carlos Salinas de Gortari. Entré en el 88 súper desacreditado porque dicen que ganó por fraude. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Crea un programa social de millones de pesos en donde pavimentaban calles, ponían luz. Se llama Solidaridad. ¿Y qué es la mejor forma de hacer publicidad de gobierno? ¿Qué? Con Televisa. Claro. Y Emilio Azcárraga, hay video de eso, donde Emilio Azcárraga le está explicando el video. Emilio Azcárraga, padre, el tigre. El tigre. Le junta a todos los artistas, desde un Vicente Fernández hasta Magneto, Mercurio y demás planetas, y todos cantan una rola que se llama Solidaridad, en donde cantan ahí, son una serie de loas al gobierno. Si han visto We Are The World, lo mismo, pero en español es Solidaridad. Y es el tema. Y Televisa cerraba canal, cerraba transmisiones todos los días con esa canción. ¿Quién sería el Bob Dylan, güey? O sea, que estuviera encabronado ahí de todo el elenco, que estuviera así que el Puma, el Puma, ¿no? El Puma o Eduardo Capetillo, porque Eduardo era la época de alcanzar una estrella y todos estos shows. Esas novelas, sale ahí todo Timbiriche, sale Pandora también. No sale Sandro en América, güey. No, sale Sandro en México. Ah, qué mal chiste. No, creo que Sandro no. Pero sale Lola Ventral, Lucha Villa. Fuera mi mi mamá, por favor. No, no te acuerdas. No es cierto. Me voy a llamar mis datos. Lola Ventral, Lucha Villa, Vicente Fernández. O sea, estaba bien producido Marco Antonio Muñiz, el Coque Muñiz, sin equivocarse en el himno. No me acuerdo que el Coque Muñiz cantaba, güey. Sí, claro. Tiene una canción buenísima que se llama La otra parte de ti, que jamás a mí me gusta. Mi mamá me tira mucho caro porque me gusta el Coque Muñiz, cómo canta. No canta, pero entretiene. Es como nosotros. No informamos, pero entretenemos. La parte más oscura de ti. Es una persona muy agradable, Coque. Sí. Que también tuvo sus programas en el 4, conduciendo. Bueno, yo lo conocí conduciendo al Coque Muñiz, güey. Claro, tenía un programa los domingos, se muere Raúl Velasco. Es que les digo, me tira en la pinche cuarta. No, güey, aquí por eso hicimos este pinche programa, güey. Y por eso le metimos bien. Se muere Raúl Velasco, que condujo 28 años, siempre en domingo. Siempre en lo mismo, le decía la persona. Ahí es donde salió... Bueno, de hecho, fíjate una anécdota. El Coque Muñiz, perdón, ya me perdí. Dale, güey. El Coque Muñiz participa en el OTI, el Festival Internacional de la Canción Eurovisión, pero sin presupuesto otra vez. Saludos a OTI. Saludos a el OTI. Y en ese concurso, el Coque Muñiz va a presentar su canción, justamente, creo que era la otra parte de ti, A Siempre en Domingo. Él lleva su pista en un cassette, en donde de un lado viene la pista sin voz, y del otro, la pista con voz. Entonces, lo ponen en cabina, y se equivocan de lado, y cuando el Coque va a empezar a cantar, siempre en domingo, domingo 7 de la noche, Canal de las Estrellas, así salía, se equivocan de lado y empieza a sonar su voz. Entonces, él reacciona, y lo único que hace es hacer playback. Ahí está Raúl Velasco, también está el video, entra Raúl Velasco a mitad de la canción, lo para y le pone una cagotiza en Televisión Nacional en vivo. A mí no me parece, a mí no me parece que un cantante, hijo de otro gran cantante, Coque Muñiz es hijo de Marco Andrés Muñiz, el lujo de México, y le pone una cagotiza en plena Televisión Nacional. En serio, güey. Cuando no era la intención del Coque hacer playback, simplemente se equivocaron. Maldan a corte, como todo en la televisión, que ya nomás se te sale de control, y se te cayó alguien en cebales, corte. Y ir al regreso ya la cantaría. No, y aparte a Raúl Velasco le encantaba cagotear a los artistas, le encantaba humillarnos. A Talía, ¿no? A Talía, en la época de Amarillo Azul, la cagotea. ¿Pero qué le dice? Que es una corrientota. Una corrientota. Gloria Trevi tampoco era fan, pero realmente quien quería ser famoso tenía que ir a Siempre el Domingo. A que lo padrinaran a Raúl Velasco. Claro, a que le diera la patadita de la buena suerte. El concepto padrita de la buena suerte es de Raúl Velasco. Sí, sí. Y entonces se muere, un día que le estaban haciendo una transmisión de homenaje, por cierto, ya no podía hablar el señor y todo, y toma la batuta de un programa que se llamaba Al Fin de Semana, El Coque Muñiz. Y todo se cierra. Y ahí salía Raquel Vigorra, y salían dos, tres viejas, y no sé qué. Raquel Vigorra la cubana, ¿no? Raquel Vigorra la cubana, que estuvo famosa ahora por la Casa de los Famosos, justamente, que se peleaba. La cubanada que aplicó a Bisoño, dice. Claro, porque le sacó todos los trapitos al sol. Nunca tengan una amiga como Raquel Vigorra. Ese se llama la cubanada, dice Bisoño. Y el Bisoño, que ya también está muy malito. Sí. No sé si vieron. Pobre, sí. Pues se queja. De hecho, era por lo que le tiraban carro a Raquel Vigorra a la Casa de los Famosos, porque fue mal. Amigas, de cuenta que tú me cuentas tus trapitos al sol, y luego yo no nomás los cuento, sino que voy y le digo a tu pareja. Los monetizo, ¿no? Los monetizo. Los monetizos con ellos, güey. Aparte, más en la madre, ¿no? Sí, sí.